Palabra al Señor, gloria a Dios, en Mateo 19, del 16 al 20. Gloria a Dios. Amén, todos. Aleluya. Ok, lo leemos bajo la ericción del Padre, Hijo y Espíritu Santo, Mateo 19, del 16 al 20. Amén. Gloria a Dios. Dice, bajo la ericción del Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Palabra del Señor dice, Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno. Dios, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y él le dijo, ¿cuál es? Y Jesús dijo, no matarás, no optarás, no adulterarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu propio como a ti mismo. Y el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre mío que estés en los cielos, te agradezco por esta palabra, porque usted es quien me la ha dado a mí primeramente. Y que sea usted, Señor, manifestándose. Que yo sea ese Señor, ese barzo que usted use, Padre, para entregar tu palabra. No solo aquí, Señor, sino en todos los lugares que usted me lleve. Te agradezco, Padre, porque desde pequeña, en mi juventud, tú estás conmigo. Como la palabra dice, he guardado tus mandamientos. Y el Señor, he estado aquí, Padre mío, adorándote, glorificándote, y tú conoces mi corazón. Te pido por cada uno de mis hermanos también, a los niños, Padre Santo, a aquellos futuros jóvenes, que tú trabajes en la vida de ellos, Padre Santo, que tú los transformes, que tú los llenes de vida, Señor, en tu palabra. Que puedan, Señor, escurinar tu palabra, Señor, y entenderla conforme a tu voluntad, Señor. Te agradezco por esta noche, por todo lo que tú has hecho y todo lo que harás, Padre. Transforma nuestra vida, transforma nuestro entendimiento, Señor, y abre, Señor, nuevas puertas, para que podamos entender más tu palabra. Te agradecemos, Señor, gloria a Dios, Padre Santo, aleluya. Gracias, Señor, amén y amén. Puedes sentarse, hermanos, gloria a Dios. Gracias, Padre Santo, aleluya. El tema de esta enseñanza, dice, y los niños me pueden responder, ¿podrá un rico, un joven rico, comprar la vida eterna? ¿No? Eso lo sabemos, obviamente, que no con la riqueza materiales podemos alcanzar las cosas allá en el cielo. Amén. Y Dios lo deja claro. Y lo comparamos con un grano de mostaza, amén, con un grano de arroz. Que usted compre algo allá en el cielo, es incomparable. Porque usted compre algo acá con un grano de arroz, vaya a comprar una casa, no puede. Amén, simplemente no. Por lo tanto, hay que alcanzar, hay que luchar, hay que trabajar para ganar el dinero y poder comprar esa casa. Y así es en los cielos. Hay que luchar, alcanzar esas metas que Dios tiene para nosotros, pero luchando, esforzándose, haciendo las cosas que Dios quiere primeramente. Amén. Gloria a Dios. Y el versículo clave se encuentra en el 19, 16 y dice, cuando el joven rico le pregunta, Maestro, ¿qué de bueno tengo que hacer para obtener la vida eterna? En el libro de Mateo, uno de los evangelios, encontramos a Jesús teniendo un diálogo con un joven rico. Puede ser un niño, puede ser un adulto. Y le pregunta a Jesús, ¿qué él debe hacer? ¿Qué él considera? Y le pregunta al buen hombre, como lo describe, ¿qué él debe hacer para obtener la vida eterna? Él pensaba que ya tenía todos los recursos necesarios, que ya había alcanzado la vida eterna, pero se da cuenta que no. Por lo tanto, le pregunta a él. Ya todo lo demás lo había obtenido, pero le faltaba algo. Y no sabía cómo obtenerlo. Amén. Así cuando nos referimos al tema de este mensaje, la cual Jesús se refiere en muchas ocasiones acerca de la vida eterna, ese joven tenía un anhelo y era alcanzarlo. Y así como nosotros tenemos ese anhelo de poder llegar al cielo, de poder ver y de sentir la presencia del Señor. Amén. Ese es nuestro anhelo. Así como aquel joven, su anhelo era obtener la vida eterna. Sabemos que al obtener algo, tenemos que sufrir, luchar, para poder obtenerlo. También sabemos que no es fácil llegar a esa meta. Amén. Que tenemos que sufrir, tenemos que pasar obstáculos, tenemos que trabajar. Es comúnmente que ya sea dejar algo a cambio, intercambiarlo por algo, o seguir algo que nos llevará a alcanzarlo. Amén. Este corto mensaje se enfoca en que todo aquí en la tierra, no podemos intercambiarlo por allá en el cielo, ya sea como la riqueza. Y en este tema se trata de la riqueza. Pero si dejamos la riqueza a un lado y ponemos el obstáculo que nosotros tenemos en esta vida, la cual puede ser estrés, cargas que tenemos, preocupaciones, y lo ponemos en ese obstáculo que no podemos sobrepasar, no podemos obtener la vida eterna. Porque Dios dice que hay que dejar toda esa carga atrás. Él dice, ven a mí todos los que están cargados y cansados, y yo os haré descansar. Amén. Gloria a Dios. Y regresamos al tema de la riqueza. Y lo ponemos en el, como la palabra hace que hace los mandamientos, en el versículo, en el versículo 17, y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. El joven rico sabía que ya había seguido los mandamientos, como dice la palabra, desde su juventud lo conoció, hasta de un chico quizá, como nosotros. Pero, él sentía que los mandamientos, no eran lo suficiente, y que tenía que hacer algo más. Amén. Y así como los niños aquí, para seguir los mandamientos, es el primer, es la primera regla que Dios nos pone. Seguir los mandamientos, de Dios. Y para seguir los mandamientos, de Dios, si no conocemos los mandamientos, de Dios en resumen, se enfoca en la adoración de Dios. Un Dios, un Dios todopoderoso, que hay que respetarlo, obedecerlo solamente a Él, y también al prójimo. al prójimo, respetarlo y tratarlo así como uno mismo se trata. Amén. De eso se trata. Y si lo ponemos y lo aplicamos con los niños, en los mandamientos, si ustedes tienen muchos juguetes, y esa es la riqueza suya, y Dios dice, déjenlo, dejen todos sus juguetes, y vengan a mí. Eso es lo que el Señor dice, los juguetes no son importantes, los juguetes no los van a dejar entrar al cielo. Amén. A las tablas. Gloria a Dios. Como segundo punto, el joven rico, como les decía, él ya sabía que los mandamientos, que los mandamientos, él ya lo había cumplido. Por lo tanto, él podía seguir avanzando. Él decía, ya cumplí los mandamientos, pero ¿qué me falta? Por lo tanto, él responde en Mateo 19, 17, a Jesús, todo eso lo he dejado. Pero hay ciertas cosas en nuestras vidas que pensamos que lo hemos dejado, y no, no es así. Si lo analizamos bien, hay todavía manchas, pequeñitas que sean, pero son grandes tropiezos para nuestra vida, para no avanzar. Esas manchas se pueden convertir en grandes. Así como cuando usted le quiere quitar una mancha a una prenda blanca, usted trata de sacarlo, sacarlo, y se engrandece más, en vez de que se disminuye. Y así son. Esas carnes te impiden y pueden ser barreras para alcanzar no solo la vida eterna, sino la salvación completa. Ya sea tu actitud, ya sea en cómo te manifiestas allá afuera, esa puede ser una manchita también, que puede dañarte. Sabemos que no somos perfectos y que estamos tratando de hacer lo perfecto ante Dios. Y Dios lo ve. Ve tu corazón, ve tu vida, cómo estás allá viviendo, cuánto te estás esforzando cada día, Él lo ve y lo va a recompensar. Por eso tiene grandes cosas. Amén, dale fuerte, pases al Señor. Así como a nosotros los adultos, ya adultos, a veces son cosas materiales aquellas riquezas que no queremos dejar. Porque el joven rico cuando habló con Jesús, Jesús le dijo deja todo atrás, deja tu carga, deja, reparte tus pertenencias. Y Él no lo quería hacer. Él pensaba que ya había dejado todo, pero no. Él no quería dejar sus pertenencias, Él no quería dejar sus riquezas. Y eso es lo que le impidió a no entrar y obtener la vida eterna. Y eso se puede convertir ahora en sentimientos, heridas o heridas que el corazón no tiene y no quiere dejar. Y hay que dejar todo atrás. Amén. Gloria a Dios. Porque nosotros, nuestro anhelo es acasar y estar allá en la presencia de Dios, poder ver su presencia por siempre. Aunque me anhelo, como dice la palabra, no es la vida eterna, sino en la presencia de Dios. Si usted ha sentido la presencia de Dios que está plenamente en ella, eso es lo suficiente. Verlo como el sol, como lo dice la Biblia, poderlo ver un diario, cada segundo, cada minuto de tu vida adorando al Señor, es maravilloso. Que todas las cargas, todo lo malo se haya ido. Amén. todos anhelamos ese día que venga y por lo tanto ahora tenemos que dejar todo atrás y estar preparados. Amén. ¿Y usted está preparado o se está preparando? Gloria a Dios. Por lo tanto, usted tiene que tener un amor, un amor infinito hacia Dios para que, para que Él nos siga moldeando como Él quiere. Amén. Déjese llevar por Dios, porque Él es nuestro Creador, Él nos creó. Él sabe que necesitamos, Él sabe cómo cómo trabajar con nosotros. Amén. Y sólo Él puede llevarnos a la perfección. Gloria a Dios. ¿Cuántos están enamorados? Enamorados de verdad del Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Por lo tanto, dice en el capítulo veintidós de Jeremías como la palabra fue leída. Oyendo al joven, esta palabra se fue. Se fue triste porque tenía muchas posesiones y no las quiso dejar. Como dicen en inglés, lo dejamos todo. y no, no tenemos que ir a todo. Tenemos que seguir hablando. Tenemos que seguir luchando. Aunque nos regañe, aunque no queramos venir, pero Dios tiene, Él conoce tu corazón, que cuando salgas de aquí, sales brillante, fosforescente. Aleluya. Aleluya. Señor. Porque es la luz. Y si una luz se conecta con otra luz, todos salimos fosforescentes. Amén. Brillantes en la presencia del Señor. Así que, no haga como este joven rico que al final se dio la vuelta y se fue. Y no quiso luchar por su vida eterna. Ya estaba a mitad del camino, así como nosotros. ya puede que estamos a mitad del camino o ya estamos casi al final. No se deje por cualquier cosita. Siga luchando en las cosas del Señor. Y no pierda de su presencia. Amén. Así que, no sea usted esta persona que lo deja todo del cielo por ir a obtener algo ahí en la tierra. Amén. Gloria a Dios. Porque Él lo sabe todo porque dice la palabra porque el Señor nos dará el fin que vos esperes. Y ese es nuestro anhelo. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga y esa es la palabra de hoy. Gracias a Dios y esa es la palabra que nos da que nos da la palabra que nos da que nos da que nos da la palabra que nos da 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 la palabra que nos da